¿Cuál es Shumashiruli? Nuevamente estamos aquí, Planeta 23 de TV por la web, Tonantzin Tlali. Nuestro tema el día de hoy, la cuenta solar. Y junto con la maestra, disertando acerca de este tema tan complejo, tan vasto. Nada más estamos tocando algunos puntos sobresalientes. Obvio, nos faltan muchas cuestiones, muchas cosas que desgraciadamente por el tiempo no podemos tocar. Pero sin embargo estamos comentando, compartiendo con toda nuestra comunidad acerca de la cuenta larga. Y maestra, con respecto a todo esto, nuestras conclusiones. ¿Por qué es tan importante la cuenta solar? ¿Por qué es tan importante el retorno de Quetzalcóatl? El inicio del sol anunciado. Y las cuentas cortas y largas. Esto, ¿de qué sirve? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón que dedicaron nuestros antepasados a tan semejante conocimiento? ¿En dónde está su uso y su aplicación, maestra? Bien, siempre el termómetro, digamos, que marca el fin y comienzo de estos ciclos, de estos soles, es precisamente el cielo. El cosmos, claro. El cielo es el que da el termómetro y la justa medida. ¿Sí? Y ya aquí los grandes ancestros, los grandes observadores de ese cielo y observatorios hay en todo el continente. Allá están en los templos mayas. Vemos cerca siempre su observatorio. En Tula, el gran centro del señor Quetzalcóatl, el observatorio. En Teotihuacán, en todas partes, está la medida del cielo. Aquí, la medida principal solar es el retorno del sol cenital. Cada 18 de mayo es un retorno del sol cenital en este Mechico-Tenochtitlán, que es precisamente la matriz, la hueico ausicali, la gran jícara del sol, su representante, del águila solar, que se posa en su cenit el 26 de julio, que se posa en su cenit el 18 de mayo, como ahora, el 21 de mayo, ese sol cenital que se posó sobre este Mechico-Tenochtitlán y que nos dio esa casa solar tan maravillosa. Aquí se la pueden fotografiar, la pueden ver. Es la casa solar que todos contemplamos y que salió en los periódicos, en televisión, y que fue motivo para que muchas organizaciones la usaran como para su huacal, ¿verdad?, para su propaganda, que le llamaron los memes. Pero, ¿qué sucedió en ese sol cenital aquí en Tenochtitlán? Por tres horas estuvo presente, justo apareció cerca de la una, cuando está el sol en el cenit, y apareció la gran casa y rodeada por el halo solar arcoíris, que es el arcoíris de la misma madre tierra. O sea que hubo una refracción, la explicación científica está en los periódicos. Ahí que infinitesimales partículas hexagonales de humedad de la tierra fueron elevadas hacia el cielo y formaron esa casa. Toda la tierra, sin excepción, fue refractada hacia arriba a 9 mil metros, como lo explican los científicos, y cada partícula hexagonal de humedad era cada uno de los seres de la vida en toda la tierra, del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal y del reino humano. Todos, sin excepción, fuimos refractados ante la mirada del corazón del sol, porque era posición cenital, y las posiciones cenitales con la tierra, con la jícara, la hueco, ausical y cíptila de aquí, de México, Tenochtitlán, la gran matriz del padre sol para toda la tierra, de aquí fue elevada toda la existencia en la tierra al corazón del sol. Y así tenemos esta casa solar, el halo solar. Igualmente, las pléyades en el cenit, en el 2008, 18 y 19 de noviembre, nos marcaron el fin de los últimos 52 años, y fue justamente en ese proceso que la constelación del águila, Altair, Aquila en griego, Altair en árabe, se descubrió precisamente porque iba pasando el sol por la constelación de escorpión, y es escorpión, águila, precisamente es la única constelación dual que el padre sol circula, y justamente esta constelación del águila está entre la constelación de escorpión, águila y sagitario. Justamente en ese tiempo, 18, 17 y 18 de noviembre, sol transitando por la constelación del escorpión águila, se devela la constelación de Altair, el águila. Otra condiocencia, dice una abuela del consejo, precisamente, dice otra condiocencia, fue precisamente el rayo sincrónico del 21 de diciembre de 2012, que no paró nada más en el fin profético de un ciclo de cuenta larga de 26 mil años, sino que efectivamente desciende el rayo sincrónico de toda la galaxia, no nada más nuestro sistema solar, desciende del centro Junacú, conocido por la cultura maya, precisamente, donde se encuentra el sol central galáctico, conocido como Sol Sirio, otro Sol, Alcione, y de ese centro galáctico desciende el rayo sincronizador para cuentas de acuerdo a los sistemas solares de las diferentes galaxias que transitó. Y aquí fue recibido justamente por nuestro Padre Sol y él vía a todos sus planetas del sistema. Otro, bueno, pues, a grandes rasgos, estas son las conclusiones como el cielo, el sol y el sol central galáctico, son los sincronizadores de estas cuentas que nuestros grandes sabios, grandes científicos de la gran ciencia del Señor que exalcó a la ciencia dual del universo, nos ha ofrendado siempre. Maestra, pues, muchas gracias. Le agradecemos mucho sus comentarios, le agradecemos mucho su sabiduría y le agradecemos la voluntad de compartirla con todos nosotros. Siguiendo esta disposición que tenemos, primera, y esta voluntad por parte de todos los compañeros que conformamos esta unidad, queremos siempre reconocer a nuestros maestros y nuestros ancianos, no en términos despectivos, sino en términos de reconocimiento, en términos de respeto, porque así esta acepción se acostumbraba en la antigüedad por parte de nuestros ancestros, de reconocer a los sabios, que generalmente eran ancianos, darles el lugar que se merecen porque son portadores del conocimiento, de la experiencia, de la sabiduría, siguiendo esa consigna de respetar, valorar, reconocer y honrar a los mayores maestros, líderes, jefes, sabios en la medicina tradicional, sanadores, etcétera, etcétera, nos hemos dado la tarea de traer a esta mesa a personitas tan importantes, claro, siempre y cuando podamos ocuparnos de su atención, verdad, y llamémosle un poquito la voluntad para estar con nosotros y compartir aquí el día de hoy y esperemos que no sea la única vez, ya ha estado con nosotros la maestra, nuestra querida maestra Acuautzin, Egeda, Estivalet, para seguir compartiendo con nosotros, siguiendo esa premisa que antes le comenté, maestra, le agradecemos mucho su participación, le agradecemos mucho su trabajo y su esfuerzo, ella ha editado este libro tan hermoso, sincronario, sincronario, del calendario, a partir del 26 de julio, que lo pueden encontrar, ¿en dónde maestra? Conmigo, con la maestra Egeda, puedo darles el teléfono, por favor maestra, ¿cuál es? Es el 5579-3303, Ahí pueden encontrarlo y concertar también con la maestra, agradecemos la presencia de ustedes, este fue el programa Tonantzintlali, Planeta 2013 por la web, damos gracias también, tras cámaras, aquí estamos nosotros, pero de tras cámaras, hay personas que trabajan muy fuerte y muy duro para la realización de este programa, Luisa Luna, en la operación y edición de este programa, agradecemos Luisita, muchas gracias por su trabajo, y su esfuerzo, y su profesionalismo, y al grupo de colaboradores, que es la maestra Iteshkaya, Ishaia Araceli Granados, el maestro Tlapalmikis, y el maestro Otzelotzin, que comparten con nosotros, también la maestra Beatriz Temashtianzin, que comparten colaboradores de este programa, y juntos hacemos este trabajo, les agradecemos por hoy, es todo, muchísimas gracias, nos veremos otra vez, programa Tonantzintlali, Planeta 2013 por la web, Xquishka Oxe, Tlazo Kamatihuelnia.